Hola guisanderos, bienvenidos de nuevo a Cocina con Jairo, donde hoy vamos a preparar las patatas fritas más crujientes que podáis hacer. Además, acompañadas de una salsa de queso espectacular. ¿Queréis ver cómo se hace? Pues vamos a ello. Bueno, pues el procedimiento es muy sencillo. Hay que comenzar cortando bien las patatas. Sea cual sea el tamaño que más os guste, tienen que ser todas iguales. Una vez cortadas, vamos a lavarlas bien para extraer todo el almidón sobrante. Luego las escurrimos y las secamos bien. Ahora, para conseguir unas patatas fritas bien crujientes, vamos a freírlas en un aceite entre 120 y 150 grados durante 10 minutos. Luego las escurrimos y las dejamos enfriar durante el tiempo suficiente como para que se queden a temperatura ambiente. Ahora las volvemos a freír, pero esta vez con el aceite más alto. Si os dais cuenta, no puedo añadir todas las patatas porque se saldría el aceite. Esto sucede porque la temperatura de este es mayor. Con 4 o 5 minutos será más que suficiente. Veréis que corteza más dura, crujiente y resistente obtendréis friendo así las patatas en dos veces. La primera con el aceite muy bajo y la segunda con el aceite más alto. Es así de sencillo, no hay que hacer nada más. Sé que es un poco más engorroso que simplemente freír las patatas de una sola vez. Pero el resultado merece muchísimo la pena y si no os animo a que lo probéis. Pero no contento con tener las patatas fritas más buenas y más crujientes que podáis hacer, vamos a acompañarlas con una salsa de queso cheddar espectacular. Para hacer la salsa comenzaremos haciendo una sencilla bechamel. Con una buena cucharada de mantequilla fundida y otra buena cucharada bien colmada de harina. Lo mezcláis batiéndolo bien y lo que tenéis es un roux que añadiendo un poco de leche se transforma en una bechamel. Añadid la leche poco a poco y sin apagar el fuego. Seguid removiendo hasta que empiece a espesar obteniendo una textura cremosa. Ahora solo hay que rallar 150 gramos de queso cheddar sobre esta bechamel. Como veis no he añadido sal porque el queso es bastante salado. Una vez que hayáis fundido todo el queso en la salsa bechamel, podéis probarlo y añadir la sal para dejarla en el punto que más os guste. Pero tened cuidado porque como os digo el queso ya tiene sal y si os pasáis os puede quedar bastante salado. Si os queda demasiado espesa siempre podéis añadir un poco de leche y mezclarla bien para rectificarla. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así ya sabéis suscribíos a mi canal, dadle a me gusta y compartidlo en las redes sociales. Gracias y que aproveche. Gracias.